El acto que vamos a celebrar en este momento, acompañado aquí de Ana Oramas y de Fernando Clavijo, dos puntales de Coalición Canaria, es porque vamos a presentar el proyecto de Juntos por Mogán y mi candidatura a la Alcaldía para mayo del 2023. Como he dicho en otras ocasiones, agradecer a los compañeros de SIUCA todo este tiempo que ha pasado, que hemos ido juntos en el camino, pero consideramos que ya somos mayores de edad y tenemos que tener proyecto propio. Como no puede ser de otra manera, Mogán seguirá apoyando, apoyó y seguirá apoyando a Coalición Canaria en las próximas elecciones de mayo del 2023, a Fernando como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, a Ana Oramas, que la vamos a tener de diputada también por la provincia de Tenerife, y a María como presidenta del Gabildo y a todos aquellos compañeros que están presentando sus candidaturas van a tener el apoyo del municipio de Mogán como pasó la otra vez. Un apoyo que fue, la verdad, que bastante fuerte, donde el municipio de Mogán se volcó con Coalición Canaria y se volverá a volcar, porque gracias a Fernando Clavijo, cuando fue presidente del gobierno de Canarias, las grandes infraestructuras que tiene este municipio tienen el sello de Fernando Clavijo. Así que, por nuestra parte, y todos los proyectos, y muchos de ellos que se están desarrollando a día de hoy, también tienen el sello de Fernando Clavijo. Por tanto, es la lealtad de esta alcaldesa, de esta candidata, de una de a bueno, no puede ser de otra manera que demostrárselo y devolvérselo con ese apoyo para llevar nuevamente a Fernando a la presidencia del gobierno de Canarias, para que a Mogán, a Gran Canaria y a Canarias le vaya mucho mejor de lo que es ahora. ¿Juntos por Mogán? Sí, juntos por Mogán. Hemos elegido ese eslogan. Yo creo que nos define muy bien. Yo creo que podemos ver y comprobar cómo está la plaza Pérez Bacalgal 2 de Arguineín. Una respuesta por parte de los vecinos de todos los barrios que han querido venir hoy a apoyarnos y sobre todo también a ver a Ana y a Fernando aquí, acompañando a Onalia Buena. Bueno, acabo de llegar de Madrid en una semana durísima de presupuestos y la semana que viene con buenas noticias para Canarias, pero yo hoy no le podía fallar a Onalia y sobre todo a un proyecto que se llama Juntos, que es lo que hace falta en Canarias, que estemos todos juntos para sacar adelante esta tierra. Yo fui alcaldesa, creo que es el trabajo más apasionante, pero también más duro que tiene un político y se los digo yo, que he estado en todos los niveles de administración, porque esa alcaldesa es 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esta es una alcaldesa que es valiente, que es líder y yo creo que los ciudadanos en época de crisis lo que quieren son personas valientes y si somos mujeres mejor. Y sobre todo de alcaldesa, porque tenemos esa sensibilidad y sobre todo porque creo que vienen tiempos en que necesitamos sumar y juntar como Juntos por Mogán. Bueno, pues la verdad es que para nosotros es un honor poder estar hoy aquí y que Onalia nos haya invitado a la presentación de su proyecto político y además las palabras que nos ha dirigido. Yo creo que Onalia es una persona no solo querida, respetada y admirada en Mogán, creo que en momentos de mucha dificultad para Mogán, pero para esta isla ella tuvo el coraje que no tuvieron quienes nos gobernaban, salir a defender a esta tierra con los temas de inmigración como tuvo que hacerlo. La han atacado por todos lados, ha intentado ir a por ella, pero no la van a poder tumbar porque el pueblo está con ella. Yo quiero agradecerle la amistad, decirle que estoy muy orgulloso y que la admiro mucho y que desde luego estoy absolutamente convencido que son proyectos como el de ella lo que necesita esta tierra para salir adelante. Y una mujer como Ani, guerrera, con coraje, honesta, leal, que dice las cosas como son, no está compañero experiente y que por eso la gente la aprecia y la quiere y la vota. Hombre, estoy convencido de que si los canarios nos dan su apoyo, ese tándem va a ser importante para esta tierra porque al final vienen tiempos complicados, como decía Ani, y no necesitamos políticos tristes, timoratos, sumisos que agachan la cabeza, que dependen. Si eso lo hubiese desrepresentado Ani, no podríamos disfrutar ahora de los logros que se han conseguido con los presupuestos, el transporte público gratuito, el transporte de los costes típicos para las mercancías y el sector primario, que tanta falta le hace. ¿Cómo se consigue eso? Pues como se consigue las cosas, peleando, peleando, luchando, con lealtad, con educación, pero sobre todo con obediencia a Canarias. No a nadie que esté en la Moncloa, que esté en Ferrajo, que esté en Génova. Nuestros jefes están aquí en Canarias, como nadie. Juntos por Mogán. Juntos por Mogán, Juntos por Gran Canaria y Juntos por Canarias.